El sonido Qué tétrico el lugar Imagínense estar acá de noche Solos y que empiece a sonar ese piano ¿Cómo están exploradores? Soy Félix Núñez Fuentes Y el día de hoy vamos a recorrer esta casona Que fue construida hace más de 120 años Específicamente en el año 1890 Fue construida este lugar A petición del presidente Germán Riesco de Razuriz Se dice que este lugar cuenta con unos túneles Que cruzan 100 metros hacia allá Al frente tenemos un cerro Y se dice que esos túneles llegan a una parte de ese cerro Vamos a ver si los encontramos en este lugar Un lugar súper antiguo, lleno de misterios Es probable que mucha gente lo conozca Ya que esa calle es una calle principal Que tenemos acá en Santiago Pero por seguridad del lugar no la voy a decir Pero es un lugar sorprendente Espero de verdad poder encontrar esos túneles Y poder mostrárselos Un lugar lleno de historia Lleno de misterios Que está aquí Oculto en la ciudad Olvidado en el tiempo Así que vamos a ir a recorrerlo Suscríbanse acá abajo Para ver más contenido como este Y vamos a ver Qué hay adentro Y qué nos encontramos en este lugar tan misterioso Es un lugar sorprendentemente grande y bonito Fíjense en la construcción Y miren Todo este terreno Era parte de la familia De la familia que vivía acá Eran dueños de todo esto Miren Tenían un balcón ahí en la parte de ahí Esta era la entrada principal Y miren la construcción Se ve muy dañada probablemente Por los terremotos Es una construcción Que lleva más de 100 años acá Acá hay unos soportes Como que hubiera habido algún tipo de baranda En este lugar Y esta era la entrada principal De este lugar Miren Allá arriba Hay una estrella No sé Pero es muy probable Que sea por la estrella De la bandera de Chile Miren el detalle Allá arriba Es como un bebé Parece Miren ahí arriba Ahí se nota Dañado por los terremotos Y el paso del tiempo Este lugar Mira mis probadores Ya estamos acá Adentro De este lugar Y miren El lugar todavía cuenta Con energía eléctrica Una casa de más de 120 años Vamos a recorrer Vamos a recorrer por acá Exploradores Miren Piensen que en este lugar Una vez caminó El presidente De Chile Y ahora se encuentra así Totalmente abandonado Y vemos que la construcción No es de adobe Como la mayoría De las construcciones Antiguas Es de ladrillo Y el estero De estas sillas Es como de la época Se nota que son antiguas Y miren Están bien cuidadas Puedo decir que las hayan restaurado En algún momento Pero acá están Miren Exploradores Este es un salón Este probablemente Que ha sido la sala De estar En algún momento Y miren La lámpara Que tenemos acá Es del mismo estilo Que casi todas Las lámparas Antiguas Ven La cadena larga Hacia el techo Hacia abajo Y el detalle Acá miren Fíjense Una lámpara Súper hermosa La verdad La verdad Nos vemos acá La partida inicial Y miren Lo que tenemos Acá tenemos Un piano De época El sonido Que tétrico El lugar Imagínense Estar acá De noche Solos Y que empieza A sonar Ese piano Miren Tenemos Unas chimeneas Acá Y miren El detalle Esto parece Que es mármol No estoy seguro Pero Está súper bonito Es Como una decoración Súper activa Acá probablemente Era la sala De estar No estoy seguro Bien Exploradores Ahora vamos Al segundo piso Y miren El lugar todavía Cuenta con energía Eléctrica Miren Exploradores Aquí encontramos Una cama Súper antigua Miren El respaldo De este lugar Como podemos ver También Tenía una chimenea Algo súper raro En la habitación Tenemos una Delección antigua Y un papel mural Como la mayoría De las casas Antiguamente En vez de pintarlas Le ponían Papel mural Esta al parecer También Era una habitación Tenemos la misma chimenea De ahí del lugar En el explorador Tenemos Un pájaro muerto Tal vez Entró Por alguna Ventana Por ahí Y no pudo salir Este Es un mueble Súper antiguo Fíjense En cómo Está construido No sé cuántos años Tendrá Cuántos años Llevará acá Al volvido Pobres Ahora vamos A la parte Del techo Miren Ya estamos En la parte Del techo Es impresionante Este lugar Bien exploradores Allá arriba Estábamos En un lugar Escondido Fíjense Como ven Estaba cerrado Miren Si no me equivoco La parte De arriba Donde estábamos Llegaba hasta ahí No tenía nada Más que ver Miren La construcción En este lugar Está todo destruido Por la humedad Del lugar Fíjense Cómo está La pared No como abajo Que era de ladrillo Miren exploradores Aquí tenemos El baño Miren acá está Todo abandonado Ahí Probablemente El presidente De Chile Acá justo En este lugar Hizo caca Aunque no lo crean Bueno exploradores Un lugar sorprendente Perdido en la historia Entre medio De la ciudad Yo creo que más Alguna persona Lo ha visto Y acá está Abandonado Si te gusta Este tipo De contenido Suscríbete Acá abajo Es totalmente Gratis Y me ayudas A seguir llegando A mucha más gente Con estos videos De lugares Abandonados Mira exploradores Aquí ya tenemos Otro baño Se ve de época Claramente Todo oscuro Aquí Miren las llaves De este lugar Súper antiguas El lugar es sorprendente Súper grande Y me llama la atención Ya que En este lugar Vivió un presidente Antiguamente Y ahora Les estoy mostrando Llevan un video A ustedes Probablemente No conocían Este lugar Y los que lo conocían No sabían Como era por dentro Pero ya que Es un lugar muy conocido Este es el ascensor Miren rodadores Acá tenemos El ascensor De este lugar Totalmente Antiguo Y acá están Y acá tenemos Otro baño La casa es Gigante Miren El techo Del baño Son como Unos 4 metros Aproximadamente El ascensor En este lugar Es donde Pasaba el tiempo La familia Del presidente Bueno igual Tenía el patio Afuera Ya que este lugar Era de una hectárea Pero miren Acá tenemos Un jardín Y parece que Esa parte de ahí Es como una fuente No estoy seguro No sé si se alcanza a ver A ver Este otro lugar Miren Este lugar Era la cocina Se nota claramente Miren Acá probablemente Trabajaba así como La servidumbre De la casa Miren La cocina Es súper antigua Este era el horno Miren Los probadores Acá Parece que había Una lámpara Colgada ahí arriba Miren El subterráneo Miren Acá está en entrada Subterráneo Miren Es probadores Lo que tenemos acá Tenemos el subterráneo De este lugar Vamos entrando Más atrás De este lugar Y miren El lugar Tiene Un subterráneo Súper grande Impresionante Y todo esto Está acá Bajo la casa El lugar Es sorprendente Una carta Hay una carta Pokémon aquí Olvidada Miren señores Está ahí Seco Completamente Miren Ahí tenemos Un ratón Igual Seco Un típico Robazo Olvidado Acá está el túnel Que había antiguamente Este era el túnel Que llegaba Al otro lado De la calle Antiguamente Pero ahora Se encuentra así Totalmente Tapado Cerrado Por seguridad De las personas O del lugar Buenos probadores Ya recorrimos el lugar Recorrimos todo Encontramos los túneles Lamentablemente No pudimos acceder a ellos Porque ya estaban clausurados Por motivos de seguridad O no sé cuáles serán Los motivos realmente Pero estaban cerrados Pero encontramos los túneles Recorrimos esta casa Y ya nos vamos de este lugar Así que para ver más contenido Como este Contenido sobre lugares abandonados Suscríbanse acá abajo Y nos vemos En la próxima Adiós